Hemos dicho que cuando la pieza está concluida tenemos que ponerla adentro en otro horno. Ese horno lo vamos a utilizar para bajar la temperatura del vidrio de una manera muy lenta y gradual como un día porque no se quebra por el shock tembito en el corazón. Tenemos que enfriar la pieza de una manera muy lenta y gradual. Y ahora estamos mirando también como se hace la pequeña escultura del caballo. Eventualmente si quieren sacar el video puede hacerlo ahora porque ya después adentro de la tienda no se puede más. Entonces ahora está el momento para sacar la foto. Ahora seguramente para el foto, video en este momento porque concesivamente al interior de nuestro showroom no será posible aquí en este momento para preparar el foto y video. En caso de que quieran tomar fotos o video, ahora es el momento porque luego dentro de nuestro showroom no será posible. ¿Veis que cada pieza aquí es pintada por hay? No usamos ningún tipo de mold, ningún tipo de mold, ningún tipo de pintura. Esa es la diferencia principal entre Murano y otros tipos de glases. Aquí tenemos una tradición muy larga, y aquí tenemos una tradición muy larga, y aquí tenemos que hacer todo lo que hace aquí. Es una tradición que trabaja en las islas, normalmente hay una tradición para generación, generación por generación. Y necesitas varios años de experiencia en el fútbol, antes de ir a la tienda. Ok, talking about 10-15 años, meaning... ¿Veis que esto es solo un pequeño ejemplo? No, no, no... Diera a la tienda, y aquí en el fútbol Марta. Porque en esta cantidad net de sal, es un pequeño ejemplo, desde Japón, importante. ¡Gracias!